Simón Beck es conocido como artista de nieve, y ha creado un gran dragón únicamente con las huellas que ha dejado en la nieve al caminar. Esta vez ha elegido la localidad de Yakutsk, en Siberia. Suele tardar de 5 a 8 horas en crear sus obras. Y lo cierto es que la caminata vale la pena, porque cuando ves sus obras, te quedas sin palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!